Ahora No se trata de una simple elección presidencial En que si el presidente lo hace bien o mal O la presidenta lo hace bien o mal Se cambie Acá estamos definiendo la estación de partida De un recorrido que tenemos que hacer juntos Y el cómo partamos no es indiferente No es neutro respecto de dónde lleguemos Eso es lo que está en juego Y por eso yo llamo a toda la ciudadanía Independiente de su posición política A movilizarse, a movilizar a los suyos A votar, a participar de la democracia Porque esto depende de todos nosotros No esperemos que otros decidan por nosotros No esperemos que otros hagan las cosas Que nosotros tenemos que hacer Como dijo Kennedy aquella vez Y creo que aplica perfecto en nuestro momento La pregunta no es que van a ser los otros por mí Sino que voy a empezar a ser yo por mi país Esa es la invitación y esa es la convocatoria Y esta candidatura se ha anclado Con mucha nitidez En un registro honesto De no vender falsas promesas Las personas me lo dicen en la calle Están cansadas de las falsas promesas Estas que llegan cada cuatro años Que prometen el oro y el moro Y que después se desarman ¿Cuál castillo de Naipa? Porque no son capaces Ya escuchábamos al ex ministro de Hacienda Ignacio Briones En su cierre de campaña De cara a las primarias De este domingo 18 de julio Las confianzas están demasiado Y caídas ¡Gracias!